Música Fue miserable, fue que te eché lavando en la bebida Fue personal, estaba jugando, mamón Tu Puffy Crazy, tu pesadilla El más cotizado, el AKP Carlos Sánchez Entertainment The Real Company, DJ Areyá Alofoque Music, el líder de producción Christian Music Oye Eh, Gillo Tira bublo, hay que ser excepción Que está bueno por hoy Tira bublo